¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Yesenia Alamilla Vicente, reportera del régimen de Chiapas. Estamos aquí en Congreso del Estado de Chiapas en la sesión ordinaria del día jueves. Y a continuación, pues se tratará los siguientes puntos. Gracias. Gracias. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción décima segunda del artículo treinta y veinte del reglamento interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria Yolanda de Rosario Correa Rosales, haga del conocimiento de la asamblea el orden del día de la presente sesión. Con su permiso, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Punto uno, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el once de abril del dos mil veintitrés. Punto dos, lectura y trámite legislativo del oficio presentado por el doctor Rutilio Estadón Carenas, gobernador constitucional del Estado de Chiapas, por medio del cual nombró a la licenciada María Itzel Paquina Barbosa como magistrada de la sala regional colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. Punto tres, lectura y trámite legislativo del oficio presentado por el doctor Rutilio Estadón Carenas, gobernador constitucional del Estado de Chiapas, por medio del cual nombró a la licenciada Silvina Pérez de Rocío Gutiérrez Beltrán como consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Punto cuatro, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas. Punto cinco, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Pecuario relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Sanidad Pecuaria para el Estado de Chiapas. Punto seis, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Chiapas con el objeto de dar cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad número 291, diagonal 2020, en materia de educación indígena y de educación inclusiva presentada por diputadas y diputados integrantes de esta sexagésima octava legislatura. Punto siete, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas presentada por el diputado Raúl Eduardo Cifas Buenano, integrante de esta sexagésima octava legislatura. Punto ocho, asuntos generales. Estará dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del reglamento anterior de este honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, síbanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, síbanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del reglamento anterior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 11 de abril de 2023. Con relación al numeral 136 del reglamento anterior de este honorable Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, síbanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, síbanse a manifestarlo levantando la mano. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Con honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el doctor Rutile Escandón Cadenas, gobernador constitucional del Estado de Chiapas, por medio del cual nombró a la licenciada María Excel Ballina Barbosa como magistrada de la sala regional colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. En razón a lo anterior y con fundamento en el artículo 145 del reglamento interior de este poder legislativo, solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres de lectura al oficio de revisión y al currículum unitario. Con su permiso, diputada presidenta, ciudadanos diputados integrantes de la 68ª legislatura del honorable Congreso del Estado presente. Con la facultad que me confiere el artículo 59, fracción 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y de conformidad con lo prescrito en el párrafo 3º del artículo 76 del mismo ordenamiento legal, me permito hacer de su conocimiento que el Ejecutivo a mi cargo nombró como magistrada de la sala regional colegiada a la licenciada María Itzel Ballinas Barbosa con el objeto de cubrir una de las plazas que actualmente se encuentran vacantes. Por lo anterior, solicito a ese honorable Congreso del Estado la aprobación del nombramiento realizado en virtud de que la persona mencionada reúne los requisitos de elegibilidad para ser magistrada integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado que al efecto establece el artículo 75 de la Constitución Política Local. Sin otro particular, les envío un cordial saludo atentamente, Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del Estado de Chiapas. Me permitiré leer el currículum, nombre María Itzel Ballinas Barbosa, fecha de nacimiento 6 de noviembre de 1972, lugar de nacimiento Tuxla Gutiérrez Chiapas. Estudios realizados, posgrados, maestría en ciencias penales, cursada en esta ciudad capital a través del convenio entre este Poder Judicial y la Universidad Autónoma de Plastal. Generación dos mil seis, dos mil ocho, en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado Tuxla Gutiérrez Chiapas. Pasante de la maestría en impartición de justicia, cursada en esta ciudad capital a través del convenio entre este Poder Judicial y la Universidad Autónoma de Plastal. Generación dos mil nueve, dos mil once, en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Universidad Autónoma de Chiapas, Campus Tercero, Escuela de Derecho, en el año de mil novecientos noventa y uno a mil novecientos noventa y cinco, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Actividad profesional, laboró en la sala regional Vista, zona oriente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas Chiapas, designada como oficinista A, interina, en plaza A de base, del dieciocho de febrero al once de mayo del dos mil dos. Continuó laborando en la sala regional Vista, zona oriente, celebrando contrato de prestación de servicios profesionales con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado para desempeñarse como actuaria de la sala adscrita a la sala regional Vista, zona oriente, con residencia en la ciudad de San Cristóbal de las Casas Chiapas, por el término de tres meses, a partir del veintinueve de abril del dos mil dos. Seguidamente, recibió el nombramiento de actuaria V, interina, por tres meses, adscrita al Juzgado del Rango Civil de San Cristóbal de las Casas Chiapas, actualmente denominado primero del Rango Civil del Distrito Judicial de las Casas, a partir del día veintiséis de agosto del dos mil dos. Seguidamente de ese tiempo, prorrogan el nombramiento por el término de tres meses para continuar desempeñando las funciones de actuaria V, interina, adscrita al Juzgado del Rango Civil de San Cristóbal de las Casas Chiapas. A partir del veintiséis de noviembre del dos mil dos, y así sucesivamente, sucesivamente fueron renovándose los contratos hasta presentar renuncia al cargo que desempeñaba a partir del once de febrero del dos mil cuatro, por el pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en sesión ordinaria celebrada el once de febrero del dos mil cuatro, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción veinticinco del artículo ochenta y uno y la fracción séptima del artículo ochenta y cinco de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chiapas, acordó nombrarla secretaria técnica adscrita al Consejo de la Judicatura a partir del once de febrero del dos mil cuatro, al primero de julio del dos mil ocho. Con fecha primero de julio del dos mil ocho, fue designada como secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en sesión extraordinaria de fecha treinta de junio del dos mil ocho, del pleno del Consejo de la Judicatura, desempeñándose en dicho cargo con once años de experiencia en la Secretaría Ejecutiva del Consejo. Posterior a ello, con fecha nueve de abril del dos mil diecinueve, fue designada como consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, actual cargo que ostenta. Están leídos los documentos, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable asamblea, para dar cumplimiento al numeral ciento cuarenta y cinco del reglamento interior de este poder legislativo, someteremos a discusión el nombramiento presentado, en el que podrán hacer uso de la palabra dos legisladores para argumentar en contra y dos a favor. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. En cumplimiento al artículo ciento treinta y tres del reglamento interior de este propio poder legislativo, procederemos a someter a votación nominal el nombramiento presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, solicito a la secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres, se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Con su permiso, diputada presidenta. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con treinta votos a favor el nombramiento presentado. Toda vez que se encuentra presente la licenciada María Excel Ballina Barbosa, se le invita a que pase al frente para que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo ciento diecisiete de la Constitución Política Local, procedamos a tomarle la protesta de ley. En consecuencia de lo anterior, solicito a la honra de la asamblea y al público presente ponerse de pie. Licenciada María Excel Ballina Barbosa, protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, la particular del Estado y demás legislación estatal, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrada de la Sala Regional Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado. Si así no lo hicieren, que el pueblo se lo demande. Solicito a la honra de la asamblea y al público presente tomar hacienda. Si desea la magistrada permanecer en esta sala, está invitada para él, o si lo desea, puede retirarse. Bueno, pues es así como se toma la protesta de la nueva magistrada del Poder Judicial. ¡Gracias! ¡Gracias!